¿Nunca les ha pasado que llegan a su casa todo motivado y dicen Sí, voy a descansar rico y de repente quieren abrir la puerta Y está cerrada y dicen, ah, qué, tranquilo, la llave, tengo la llave Y de repente la llave no está Qué sensación tan fea Nos peleamos Dime cuántas veces nos odiamos Dime cuántas veces 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 Gracias por ver el video.